Curiosidades y más presenta Frida Sofía hace fuertes confesiones de la relación de su mamá y su ex. Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, se ha convertido en el centro de atención por las fuertes declaraciones que ha hecho sobre su madre, ya que asegura que entre ellas dos no hay comunicación y respeto después de que se enteró que su mamá salía con su ex novio, Cristian Estrada. La polémica comenzó después del 10 de mayo cuando Frida Sofía compartió una extraña fotografía dedicada a Alejandra Guzmán en el Día de las Madres, en donde expresó el daño que ella asegura le ha causado. A raíz de esto, Frida Sofía recibió críticas de quienes la acusaron de querer llamar la atención, mientras que otros la apoyaron por levantar la voz. Tras lo sucedido, Frida Sofía reveló que Alejandra Guzmán tuvo una relación con sus ex novios y afirmó que entre ellas existe una rivalidad que ha causado que rompan la comunicación. Frida Sofía habló ante las cámaras de Suelta la Sopa. Lo que me molestó es que mi mamá anteriormente, por medio mío, conoció a un ex novio y cuando terminé con él, mi mamá siguió la relación con él, dijo la cantante. Por medio mío conoció a un ex novio y se terminaron las cosas entre nosotros, pero mi mamá siguió una relación con él. Frida Sofía dijo estar confundida, ya que Cristian Estrada, su ex novio, aseguró no tener ninguna relación con su mamá. Pero Frida Sofía lo pone en duda, ya que él ha sido muy cercano a Alejandra Guzmán y llevó mariachis en el cumpleaños de la rockera. Mi mamá es muy guapa, sexy y lo que quieras, pero sí me ha llegado a incomodar. Cuando íbamos al barco se ponía muy provocadora cuando este hombre era mi novio, contó Frida Sofía. En relación a los paseos en barco que realizaban en ese entonces en compañía de Cristian Estrada, Frida Sofía dice que no le guarda rencor a Alejandra Guzmán, pero que considera que es una traición muy fea y asegura que su mamá vive una competencia contra ella. Reveló que no apoye su carrera como cantante y en un espectáculo que Alejandra Guzmán dio con Gloria Trevi le negó a abrir el concierto, pero sí se lo permitió al hijo de Gloria. Hay quienes creen que Frida Sofía debería arreglar sus problemas en privado, pero ella afirma que decidió hacer público todo debido a que su mamá nunca se comunica con ella. ¿Qué piensas de las declaraciones de Frida Sofía? ¿Estás de acuerdo con ello? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Enviamos saludos a quienes comentaron el video. Soy Carla, hasta la próxima.